Perfecto, ahora sí, tú sabes que se ha estado anunciando durante todos estos días que íbamos a recibir una visita muy agradable. Hanna y Ashley, que ya están aquí en la cabina de Ritmo Romántica, así que me voy acomodando por acá, pero las tengo de extremo a extremo. A ver, ¿cómo están chicas? Bienvenidas. Muchas gracias, buenas tardes, estamos felices de la vida de estar aquí en Perú, primera vez visitando y estamos enamoradas de Perú. La gente nos ha dado tanto cariño, tanto amor, no hay un sentimiento más bonito que llegar a un país nuevo y que te hagan sentir en casa. Y sobre todo porque sé que han llegado a casa aquí a Perú y desde que han llegado al aeropuerto las fans han estado ahí, ¿no? Presentes. Como dijo Hanna, creo que no hay sentimiento más lindo que ese recibimiento. Estamos un poquito nerviosas siempre cuando vas a un país por primera vez con tu música. Siempre hay un nervio, ¿no? Ojalá y les guste lo que tenemos que proponer. Y bueno, el recibimiento realmente ha sido abrumador, estamos tan contentas, tan agradecidas. Tenemos los mejores fans del mundo en todo el mundo, entonces la verdad no hay sentimiento más lindo. Ahora lo que nosotras podemos regresarles es ya venir a concierto aquí a Perú. Hanna y yo les prometemos que la gira a tiempo estará en Perú este 2012. Perfecto, Ashley. Y bueno, ese cariño que han recibido en el aeropuerto es parte de lo grande que es la admiración que tienen aquí en Perú. Porque no solamente es Lima, está Trujillo, Arequipa, Chiclayo, que escriben, que escriben por ejemplo aquí a Ritmo Romántica. Y dicen, ¿por qué no vienen para acá? ¿Por qué en Lima? ¿Por qué no Arequipa? Son tantas ciudades donde hay tanto cariño para ustedes. Sí, bueno, ya empezó la gira promocional por Sudamérica, estamos arrancando aquí en Perú. Queremos conocer más a fondo Perú. Ahorita nada más es Lima, pero esperemos muy pronto poder conocer otras partes. Nos encantó lo que hemos vivido, nos encantó la comida, la gente, es un país hermoso. Entonces, no va a ser la primera visita. Mañana nos vemos a Ecuador, seguiremos con la gira promocional. No va a ser la última. Eso, pero no va a ser la última. Porque sí va a ser la primera. Pero la verdad es que es hermoso llegar a un país y ver que les gusta tu música, ¿no? Y la verdad es que estamos ilusionadas de venir con nuestra banda, tocar nuestra música en vivo. Y eso es una promesa, vamos a regresar muy pronto con la gira. Y esa ilusión también la tenemos aquí en Perú. Porque queremos conocerlas más. Porque son dos hermanas que con sus baladas, con sus canciones, se han robado muchos corazones. Comenzaron desde pequeñitas, hace poco nomás, hace poco. Bueno, ya llevamos 10 años de carrera, empezamos a los 15, 16 años. Ajá. Y ha sido la aventura en nuestra vida tener la oportunidad de vivir de lo que más nos apasiona, vivir de la música, transmitir sentimientos, ¿no? Que eso es lo más valioso a mi gusto en la vida es eso, son los sentimientos, el amor. Y poder vivir de eso ha sido padrísimo, ¿no? Y ahora tener la oportunidad de conocer otros países, llevar nuestra música a otros países ha sido padrísimo. ¿No? Y sí, llevamos ya mucho tiempo en esto, pero contentas, ¿eh? Pero llegaron a tiempo. Llegamos justo a tiempo. Cuéntame un poco de a tiempo, Ashley. Bueno, a tiempo es nuestra cuarta producción y básicamente es lo que nos está pasando ahorita, las historias que nos están tocando vivir. Entonces, hay muchas canciones de desamor. Podríamos decir que este disco sí predomina. Esos hombres no nos han hecho muy bien. Acá en Perú hay muchos, ¿ah? Que son muy buenos. Y son muy guapos. Uy, no les digas eso. Estoy sorprendida. Bueno, esta producción tiene temas muy buenos. ¿Cómo es la selección de los temas? ¿Cómo nace cada historia? Bueno, básicamente estuvimos, Ashley y yo, ocho meses escribiendo las canciones del disco. ¿Cómo es la selección? No lo pensamos tanto. Escribimos cosas que nos van pasando a nosotras, cosas que le está pasando a alguien cercano que nos está afectando de alguna manera. Musicalmente experimentamos muchísimo. Grabamos una parte en Italia, la otra parte lo grabamos en Los Ángeles. Y en este disco incluimos un DVD. Es un disco más DVD. Y en el DVD grabamos un concierto completamente en vivo. No queremos compartir eso con la gente. Al final es como cantarlo mucho más crudo, sin tantos arreglos, sin nada. Al final la música y nosotras. Metimos un documental de nuestros 10 años de carrera. Una galería de fotos. Entonces es un regalo a nuestros fans. Y es la primera vez que tenemos disco más DVD. Y todo el equipo de Hush hicimos un gran esfuerzo para que el precio del disco más DVD fuera precio disco para que el DVD pudiera ser un regalo a nuestros fans. Yo te digo una cosa. La que se está ganando ahorita es Ashley porque la tienes acá al lado. La tengo al lado izquierdo. Pero mira a las fans atrás tuyo. No, es increíble ese sentimiento. Queremos agradecer a todos los fans de Hush de Perú. Gracias por hacernos sentir tan especial. Ya vimos el coche que decoraron allá afuera con globos y que dice Hush. Ay, mira, qué lindo. Nos están haciendo muy difícil esta despedida. Aunque nos vayamos nos va a costar mucho porque ya estamos enamoradas de Perú. Qué linda. Qué linda las dos. Son hermanas. Conviven todo el tiempo prácticamente. Generalmente entre hermanas siempre hay por ahí algunos roces, algunas peleitas porque tal vez una no quiere esto, la otra sí. ¿Cómo hacen ustedes? Creo que somos raras. Ya no sé, mucha gente nos pregunta, pero realmente tenemos una relación tan linda. Hanna es la persona que más amo en la vida y agradezco tanto que puedo trabajar con ella y conocerla cada día más. Y creo que es una bendición que las dos podamos caminar juntas hacia un mismo sueño. Y además qué padre que a las dos nos apasiona lo mismo. Que las dos amamos la música y vamos, como dice Ashley, caminando la mano. Nos llevamos solamente un año y medio. Entonces, obviamente vamos conociendo la vida juntos. Nos pasan cosas similares al mismo tiempo. Y nos complementamos muchísimo porque somos muy diferentes. Y eso creo que también ayuda mucho. Bueno, lo que sí les quiero pedir, ustedes saben que acá todo el mundo está esperando así con muchas ansias. Y me dicen, Roxy, ya no hables. Queremos escucharlas cantar. Bueno, justo queríamos aprovechar el espacio que Ritmo Romántica nos estaba dando para poderle cantar a toda la gente de Perú en vivo. Entonces, trajimos el teclado. Sí, eso quiero aprovechar. Esto ha sido un lindo detalle. Ha sido una sorpresa. Generalmente nosotros nos encargamos de dar la sorpresa, pero ustedes nos dieron la sorpresa. Van a cantar aquí en vivo. Así que yo... Es lo mínimo que podemos hacer para todos nuestros fans aquí en Perú. Es darles un cacho de lo que Hanna y yo sabemos hacer, que es cantar y Hanna tocar el teclado. Perfecto. Entonces, las vamos a escuchar. Bajamos por aquí el volumen, le alzamos por acá y listo. Esto es Te Dejo en Libertad. Siento que me desconoces, siento que tocarme ahora te da igual. Te da igual. Te da igual. Cada vez hay más temores, crece como hiedra la inseguridad. Y me lastima ver que intentas rescatar lo que un día en el alma nos unía. Ya no está. Aunque estás, es momento de afrontar la realidad. Tú me quieres, pero yo te amo. Esa es la verdad. Me he cansado de intentar y no lograr que te vuelva a enamorar. Sé que no me quieres lastimar. Sé que no me quieres lastimar, pero tengo que soltarte. Hoy te dejo en libertad. Chicas, gracias por ese talento tan lindo. Se las ha escuchado súper bien. Muchísimas gracias, gracias por este espacio, por esta entrevista. Queremos agradecer a Ritmo Romántica por apoyar nuestra música, por todo el cariño. Y nuevamente a todos los fans, a toda la gente que nos está escuchando, que tengan un día increíble. Y gracias por dejarnos conocer su país. Que sigan los éxitos, que a celebrar bien estos 10 años y que no sea la primera vez, que sea una de las tantas visitas que realizan próximo concierto, por favor. Bueno, prometemos venir antes que se termine el 2012, traerles la gira a tiempo aquí a Perú. Y queremos invitar a la gente a que siga nuestras redes sociales. Nuestro Facebook y nuestro Twitter es HASHOFICIAL, H-A-A-S-H-OFICIAL, o nuestra página HASH.COM. Ahí estaremos viendo las fechas de dónde vamos a estar y esperemos que muy pronto aparezca en el calendario una fecha para Perú. Muy bien, gracias chicas. Gracias. Que sigan los éxitos. Y vamos a presentarles, parece, su canción acá. Claro que sí. Bueno, les dejamos con Te Dejo en Libertad aquí en Ritmo Romántica, nuestra radio de baladas. No me quieres, pero yo te amo. Esa es la verdad. Tu presente aquí me está matando. Sentirte a la mitad. Me he cansado de intentar y no lograr. Sé que te vuelvo a enamorar. Sé que no me quieres lastimar, pero tengo que soltarte. Hoy te dejo en libertad.